¡Suscríbete al canal! No te creo ¿Por qué te iba a mentir? Porque últimamente te vas mucho con tus amigas y pasas de ir Oye, eso no es cierto También necesito estar con mis amigas Mañana le quedamos Bueno No entiendo que tenga que irse con tus amigas Su novia soy yo Y si me quiere, tiene que estar conmigo Mi padre siempre dice Que una novia es una novia Y no puede salir de casa si no va conmigo A ver qué van a resolver los demás Si la ven por ahí sola con tus amigas Haciendo cualquier cosa, ¿no? No me gusta no saber dónde está Creo que tengo todo el derecho del mundo A saber dónde está y con quién va No Has tardado mucho, ¿no? Es que he tenido una pequeña discusión con Rod ¿Y eso? No sé qué día que me iba contigo Está muy agobiante últimamente Últimamente no me está gustando nada suelito Bueno, vamos a dejar el tema Cuéntame lo que te pasa No me gusta nada la actitud de Rodolfo Se piensa que Lucía es de su propiedad Y eso es de ser muy posesivo Salir con ella no significa que no le deje hacer otras cosas Tener novio no significa eso No me gusta Espero que Lucía se le cuente pronto Víctor, vente a mi casa que estoy solo Y así pasamos el rato, ¿va? Va, en cinco minutos estoy aquí ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, voy a ir a la peli ¿Pero no has tomado con la novia? Ha salido de la tana Lo voy a enviar con WhatsApp, pues, de verás Va Creo que me está volviendo los cuerdos Que no sé decir No creo Solo está con una amiga No te preocupes No está mintiendo y está con una Últimamente veo a Rodolfo diferente Desde que sale con Lucía Lo veo como obsesionado Con saber en todo momento lo que hace Él dice que es que está enamorado Pero yo no pienso así ¿Qué tiene que ver el amor con el control? No, al menos es lo que he hecho yo con mis otras novias Tía, no puede ser que te controle tanto Me está recordando lo que me pasó a mí ¿Tú crees? Sí, tía, yo quiero dejarla Me lo pensaré Creo que debo dejar a Rodolfo Últimamente no sé qué le pasa Me agobia mucho Que sí, a dónde voy Que con quién voy Que debo poderme El otro día Hasta me pidió ver mis whatsapps Esto ha llegado muy lejos Y hoy no pasa Voy a hablar con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!